Bajanero de Planeta Carlos Tulio, Chávez, Elia Torres y Pancho Burgos Los primos, Alfredo, Ana y El Fichy Ay, levántate, levántate María Es tu negro, es tu negro que te llama Ay, levántate, levántate María Es tu negro, es tu negro que te llama Ay, hombre Ven acá, ven acá, vidita mía Levantate, son las cinco de la mañana Ay, ven acá, ven acá, vidita mía Levantate, son las cinco de la mañana Ay, hombre Y si tú no te levantas No sé qué será de mí Ay, hombre Y si tú no te levantas No sé qué será de mí Atento a la pibia Ejemplo de justicia sana Los hermanos Manuel Manuel Y Francisco Sabaneta Y si tú no te levantas No sé qué será de mí No sé qué será de mí Son las cinco de la mañana Son las cinco de la mañana Es mi madre Y si tú no te levantas Y si tú no te levantas Me que más Tengan cerrar Yo iré a las cinco de la mañana Ay, levántate, levántate María, que es tu negro, que es tu negro que te llama Y si tú no te levantas, no sé qué será de mí Y si tú no te levantas, no sé qué será de mí Tal vez amanezca aquí